Petris Music Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Oye mujer, yo solo quiero darte un beso Y esto es... La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix El tiempo se ha pasado Y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta Y yo aquí deseándote a ti Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí, no, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Yo no te puedo encontrar Ni montaña, subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se envía un solo día Para verte a ti A ti Y esto es la electrocumbia con Rhyme Mix 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 Y esto es la electrocumbia que religion ¡Dú Unكل Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Quieren dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y esto es De la economía Por el cual es Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero evitar la emoción Canto esta canción Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Tú y yo Estábamos los dos Hoy se acabó el otro en la luna Fue testigo de este amor Porcábamos los dos Mismo calor, el tiempo no interpaba Solo tú y yo Estábamos los dos Hoy se acabó el otro en la luna Fue testigo de este amor Porcábamos los dos Mismo calor, el beso que con eso nos llevaba Mismo calor, el tiempo no interpaba 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 Mismo calor, el tiempo no interpaba